La ecuación Piensen en una ecuación, una fórmula, la que primero a ustedes les venga a la cabeza. ¿La tienen? Casi con total seguridad muchos habrán pensado en esta. Mi nombre es Manuel Fernández y hoy vamos a buscar la energía infinita. Con esta ecuación, probablemente la más famosa de la historia de la física, Einstein nos enseñó, nos demostró que la materia y la energía son en realidad la misma cosa. La energía permea absolutamente todo en el universo y todos los seres vivos, todos, utilizamos la energía de uno u otro modo. Sin embargo, lo que distingue a los seres humanos, lo que nos hace especiales, es nuestra habilidad y nuestra capacidad para manipular y controlar fuentes externas de energía, externas a nosotros mismos. Porque la historia de la humanidad es la historia de la conquista de fuentes externas de energía. Si uno piensa en los primeros homínidos, únicamente eran capaces de utilizar la débil fuerza de sus músculos. Tardaron millones, millones de años en domesticar los animales, pudiendo entonces externalizar, por ejemplo, una forma más rápida de transportarse. Tardaron miles de años más en darse cuenta que podían utilizar la fuerza del viento para mover barcos o la fuerza del viento y del agua para mover molinos que podían moler grano, por ejemplo. Siempre que ha habido a lo largo de la historia algún tipo de evolución en materia de energía, las condiciones de vida del ser humano mejoraron. Y de hecho, en los momentos de la historia, donde apenas hubo ninguna evolución energética, las condiciones del ser humano permanecieron estables en la miseria. Porque la historia del ser humano es una historia, desgraciadamente, de miseria. Así fueron pasando los siglos, porque en el Antiguo Egipto la esperanza de vida era de apenas 25 años. En la Grecia clásica y en la Antigua Roma la esperanza de vida era de 30 años. Los siglos pasaron y pasaron sin que nada mejorara en las condiciones de vida del ser humano. De hecho, en la Inglaterra del siglo XVII la esperanza de vida seguía siendo de 30 años, como en la Antigua Roma. Y entonces algo pasó. Algo pasó en la Europa del siglo XVIII. El uso de una nueva fuente de energía, el carbón, unido a la invención de la máquina de vapor, sentaron las bases de la revolución industrial. Pero esta vez era diferente, no era como las demás. Esta vez el ser humano había aprendido a transformar la energía, no solo a usarla. Había conseguido transformar el calor de quemar carbón en movimiento, que movía máquinas. Esto fue una auténtica revolución y se tradujo en una serie de desarrollos tecnológicos que condujeron al descubrimiento de la electricidad. La electricidad era una nueva forma de energía que tenía una peculiaridad absolutamente maravillosa, que se podía transportar, se podía producir en un sitio, pero consumirse a cientos de kilómetros de distancia. Porque la energía que consumimos, el tipo de energía y la cantidad de energía, es lo que determina nuestra calidad de vida. Porque consumir energía significa que estamos externalizando la energía y estamos haciendo que las máquinas trabajen por nosotros. Y si una máquina trabaja por mí, no tengo que trabajar yo. Y eso es lo que hace que nosotros hoy tengamos unos estándares de vida y una calidad de vida inimaginables siquiera para la gente más rica de hace apenas 30 o 40 años. Pero estos estándares de vida tienen un peaje y el precio a pagar son grandes consumos de energía. El consumo de cantidades ingentes de energía. Porque el camino del progreso no se puede recorrer sin consumir energía. Los países ricos no consumimos energía porque somos ricos, sino que somos ricos precisamente porque consumimos y hemos consumido grandes cantidades de energía. Y así, consumiendo energía, es como el ser humano sale de la miseria. Y la esperanza de vida en el mundo hoy es de 70 años. En Europa supera los 80 años. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Y la tasa de pobreza extrema en el mundo ha caído drásticamente en los últimos años. Probablemente nosotros tengamos el honor de ser la primera generación en la historia de la humanidad en ver erradicada la pobreza extrema del mundo. Sin embargo, no todo son buenas noticias. No podemos perder de vista que en el mundo hoy casi mil millones de personas no tienen acceso a electricidad. Y 2.500 millones de personas siguen utilizando en el interior de sus casas para cocinar y para calentarse, la combustión de madera, residuos o excrementos de animales. Respirar ese humo produce al año 4 millones de muertes prematuras. Esos son más muertes que el sida, la tuberculosis, la malaria, la diabetes y los accidentes de tráfico juntos. Estas personas quieren y merecen una vida mejor y van a luchar por tener una vida mejor. Y una vida mejor implica el consumo de cantidades ingentes de energía. Si no ponemos una alternativa encima de la mesa, lo van a hacer, se van a desarrollar usando combustibles fósiles. Afortunadamente tenemos alternativas. Hace apenas unas décadas, que es nada en la historia de la humanidad, el ser humano aprendió a controlar y dominar una nueva fuente de energía. Una fuente millones de veces más intensa que cualquiera de las energías conocidas hasta entonces. Esto es como una pastilla de óxido de uranio. Este es el combustible que se utiliza en los reactores nucleares que tenemos. En un reactor nuclear hay 15 millones de pastillas como esta. Miren su tamaño, ínfimo. A pesar de su pequeño tamaño, esta pastilla es capaz de producir la electricidad que consume cada uno de nosotros en cuatro años. Con 20 pastillas como esta podemos producir la electricidad que consumimos cada uno de nosotros en toda nuestra vida. Si quisiéramos hacer lo mismo con carbón, necesitaríamos 16.000 kilos de carbón. 16.000 kilos de carbón frente a 20 pastillas como esta. Y además produce electricidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente de factores climatológicos y sin emitir gases de efecto invernadero. Por eso la energía nuclear es imprescindible para afrontar el reto al que se enfrenta la humanidad, que es descarbonizar las economías, seguir creando desarrollo y seguir sacando a gente de la pobreza extrema y de la miseria sin emitir gases de efecto invernadero. Este es el consumo de energía en el mundo hoy. Por mucho que nos pese y por mucho que en los medios de comunicación y en el debate veamos otra cosa, el mundo sigue siendo fósil. Casi el 90% de la energía del mundo sale de quemar combustibles fósiles. A pesar de los ingentes esfuerzos que hemos hecho los países ricos del mundo por desplegar energías renovables, su contribución a la energía en el mundo sigue siendo mínima. Por supuesto, debemos seguir perseverando en el camino de las energías renovables, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. La realidad no se hace porque cerremos los ojos y lo deseemos muy fuerte. La realidad es como es. Estos son hechos, no palabras. La energía nuclear sigue produciendo más electricidad que las energías renovables y un mundo 100% renovable, desgraciadamente, está todavía muy lejos. Con todas las energías renovables del mundo juntas, no somos capaces ni siquiera de producir la mitad de la electricidad de Estados Unidos. Si cerramos nuestras centrales nucleares y prescindimos de la energía nuclear hoy, sería como no haber hecho nada en todos estos años. Sería como volver de nuevo al punto de partida y haber tirado por la borda todo lo que hemos luchado estos años. A pesar de todo esto, la energía nuclear tiene un rechazo social incontestable. Sin duda, porque no hemos sabido transmitir lo que la energía nuclear puede hacer por la humanidad. ¿Pero podemos hacer reactores nucleares que sean más eficientes? ¿Podemos hacer reactores nucleares que utilicen mejor los recursos naturales que tenemos? ¿Podemos hacer reactores nucleares que produzcan menos residuos radiactivos? Es más, ¿somos capaces de hacer reactores nucleares que puedan utilizar como combustible los residuos radiactivos que ya tenemos reciclándolos? La respuesta está en el interior del núcleo de un átomo que se llama Torio. Torio es un elemento que se encuentra en la naturaleza en una abundancia cuatro veces mayor a la del uranio. Y recibe su nombre del dios nórdico del trueno, Tor. Torio, como vemos en este dibujo que ha hecho especialmente para esta conferencia, mi diseñadora favorita. Existen varios diseños de reactores en el mundo que pueden utilizar el Torio como combustible nuclear. Pero hay uno de ellos en especial que tiene unas características que lo hacen inigualable. La primera de ellas es que el combustible que utiliza es líquido, está fundido. Esto hace que los reactores de Torio sean más seguros porque no pueden tener lugar accidentes en los cuales el núcleo se funda, como por ejemplo pasó en Fukushima, porque el núcleo ya está fundido por diseño. Estos reactores operan a una altísima temperatura, 700 grados. Además de ser mucho más eficientes para la producción de electricidad, esa enorme fuente de calor sirve para una multitud de usos industriales. Por ejemplo, la producción masiva de hidrógeno que podría solucionar el problema del transporte a nivel mundial. O podríamos utilizar técnicas de secuestro y captura de CO2 de la atmósfera, sacar carbono donde llevamos tirándolo cientos de años y con este hidrógeno utilizarlo para construir, para fabricar hidrocarburos sintéticos. Estaríamos hablando de gasolina neutra en carbono, de gasolinas sostenibles. Estos reactores además tienen seguridad pasiva, lo que implica que no necesito múltiples sistemas de seguridad redundantes y puedo construir reactores mucho más compactos y mucho más pequeños, porque más pequeño significa mucho más barato. Además estos reactores pueden producirse en serie en cadenas de producción, disminuyendo además sus costes de fabricación. Pero sin duda una de las ventajas claras de estos reactores es que los residuos radiactivos que producen tienen una vida media de apenas 300 años, en comparación con las decenas o centenas de miles de años de los residuos radiactivos que tenemos ahora. Y esto es así porque estos reactores no producen plutonio ni ningún otro elemento superior de la tabla periódica de larga vida media. El hecho de que no produzcan plutonio ya es una enorme ventaja por sí mismo, porque estos reactores no sirven para fabricar bombas nucleares. Y además, por si fuera poco, estos reactores son capaces de utilizar los residuos radiactivos de larga vida que ya tenemos como combustible, reciclándolos y haciendo que desaparezcan, convirtiendo la energía nuclear en una energía sostenible. Pero la mejor de las ventajas de estos reactores es la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Los reactores nucleares que tenemos en la actualidad únicamente son capaces de extraer el 1% de la energía de la pastilla de uranio que les mostré. El otro 99% de energía contenida en la pastilla no somos capaces de utilizarla. Sin embargo, estos reactores son capaces de usar casi el 100% de la energía contenida en el torio. Una esfera de torio de este tamaño, de este volumen, sería suficiente para abastecer la energía que consumimos cada uno de nosotros en toda nuestra vida. Con energía no me refiero solo a la electricidad, me refiero a la electricidad, la calefacción, el transporte y todo lo demás que se les ocurra. Con 9.000 toneladas de torio al año, que se pueden sacar de una única mina del tamaño de un campo de fútbol, seríamos capaces de abastecer la demanda energética de todo el planeta. Si quisiéramos hacer lo mismo, por ejemplo, quemando madera, necesitaríamos talar el Amazonas entero cada año. Esto significa que con las reservas de torio que tenemos ahora mismo en la Tierra, las reservas conocidas, somos capaces de abastecer la demanda de energía de toda la humanidad durante miles de años. Estos reactores no son una utopía, no son un diseño en un papel, no son ciencia ficción. Estos reactores ya los diseñamos, los construimos y los hicimos funcionar en la década de los años 60. Son una tecnología probada, son una tecnología que funciona. Sin embargo, los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, los objetivos y las prioridades eran otros. Unos reactores nucleares que no producían plutonio y no servían para producir bombas atómicas, no tenían interés alguno y su desarrollo se abandonó. Simplemente debemos retomarlo y seguir invirtiendo en este tipo de reactores. Desafortunadamente, sus bajos costes de producción, de operación y de mantenimiento hacen que esto sea una realidad y ya hay diversas empresas en el mundo empujando este tipo de diseños. Es el ser humano, es la acción humana la que transforma recursos naturales inservibles, que no tenían ninguna utilidad, en piedras angulares del desarrollo y del progreso. El carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio, incluso el torio, siempre han estado ahí. Han estado en la Tierra millones de años, nunca han tenido ningún uso, nunca han servido para nada, hasta que el ser humano les ha dado un uso. Al igual que el hombre de las cavernas no fue capaz de predecir cuáles serían las enormes implicaciones para la calidad de vida que tendría el descubrimiento del fuego, el hombre del siglo XVIII tampoco fue capaz de predecir cuáles serían las maravillosas consecuencias de la revolución industrial para la calidad de vida de los hombres. Del mismo modo, aquí estamos hoy, con una nueva fuente de energía en la palma de la mano, capaz de abastecer la demanda energética de la humanidad durante miles de años, de manera estable, segura, limpia y barata. Usarla o no usarla depende de nosotros. Las ventajas de hacerlo serían inimaginables y las consecuencias de no hacerlo serían imperdonables. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos